Latino Wall Street presenta a Gabriela Berrospi, mejor conocida como Gaby Wall Street por ser la fundadora de la plataforma número uno en español para aprender sobre la bolsa de valores. La actual miembro del Consejo Financiero de Forbes y columnista destacada fue nominada por Yahoo Finance en la lista de los 20 mejores emprendedores a seguir. Con sus programas, clases, cursos, libros, seminarios y presencia en redes sociales, Gabriela ha empoderado a millones de latinos en todo el mundo a elevar su calidad de vida y sus finanzas. Desde Perú hasta los billboards de Times Square, Gaby ha sido reconocida por medios y plataformas internacionales como TED, Univision, Telemundo y Latina Magazine como una de las mujeres más renombradas en la industria financiera. Con más de una década invirtiendo en la bolsa de valores, Gabriela se ha destacado por rodearse y aprender de los mejores mentores del área de finanzas y del desarrollo personal. Su misión es erradicar la pobreza y crear riqueza generacional para la comunidad habla hispana. Con ustedes, Gaby Wall Street. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Los saluda Gaby. Y miren, yo no sé qué está pasando el día de hoy, si esto es coincidencia, si hay algo raro por ahí atrás en temas de energías o de agendas ocultas. Yo no sé, lo único que sé es que esto está raro y no es la primera vez que pasa, ¿ok? Por si no se han dado cuenta, yo de hecho me di cuenta hace muy poquito, es que Instagram no está funcionando bien, ¿ok? Ni Instagram, ni WhatsApp han estado medios atracados, con problemas técnicos, con todos esos temas. Yo hasta ahora no he podido subir nada, solo tengo un canal que es como de difusión, donde puedo colocar mini audios y cosas así, que es como un chat. Eso sí funciona. Pero me refiero a nivel de historias, de posts, como de actualizaciones a la página. No funciona, está atracado. Hice una encuesta en mi canal difusión y la mayoría de personas está teniendo problemas también. Entonces no sé si es absolutamente todos, una parte o algunos, o depende de dónde vives, no tengo idea. Lo único que sé es que tenemos una situación repetida, muy particular. Entonces lo primero, como inversionista, que dije, voy a ver si se afectaron las acciones de Meta. O sea, Facebook, ¿no? Que es el dueño de Instagram, de WhatsApp, lo que viene afectado el día de hoy, las últimas horas o lo que sea, el último día. Y resulta que al contrario, o sea, hace unos días, si ustedes se van al cuadro y ven los últimos cinco días de las acciones de Meta, bajamos como a 4.80, ¿ok? Hasta 4.85, 4.80 y algo, lo cual representó una gigante oportunidad, porque yo entiendo que a algunas personas les parece ese precio caro, ¿no? Por acción, que alguna acción cueste 4.80 y algo. Pero como les explico que hoy cerró sobre 500 dólares. Hoy llego hasta 507 dólares, que es un aumento bastante grande, desde 4.80 y les estoy hablando desde hace unos días, unos pocos días, ¿no? Entonces, estas son las cosas que queremos prestar atención. Generalmente, cómo funciona cuando hay malas noticias, una aplicación no funciona, cómo debe estar funcionando, tenemos incertidumbre con eso, afecta de forma negativa. Pero esta vez, por lo menos hoy, no fue así. Específicamente si lo comparamos a cómo se ha ido, cómo ha ido fluctuando en los últimos cinco días. Entonces, esa parte está interesante. También está interesante que ahora mismo hay demasiadas tensiones geopolíticas, ¿ok? Demasiadas tensiones geopolíticas, específicamente con Irán, Israel, por lo que pasó en Siria, ¿ok? Que Israel, pues, hizo un ataque a Irán en Siria. Y ahora, ambos son en alerta que Irán puede venir y atacar a Israel. Sabemos que Irán es un país muy poderoso. Sabemos del contrato bionario que tuvo con Estados Unidos hace poco. Y sabemos que toda esta parte del mundo y estos conflictos, pues, no paran y es bastante controversial. No importa de qué ángulo lo mires, ¿ok? Y el punto es que hay muchos conflictos, problemas, ataques aún. Y esto siempre crea, pues, incertidumbre en el sentido de cómo nos va a afectar a nosotros. Porque Estados Unidos, obviamente, siempre está metiéndose en estos problemas. Siempre, por supuesto, está apoyando a Israel. Siempre está asegurándose en tomar un lado, ¿no? De lo que sea que esté sucediendo. Entonces, aún así, algo parezca que es muy lejano que esté sucediendo. Siempre, de alguna forma, estamos involucrados. Y nunca olvidarnos que operamos en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y todo esto es relevante para nosotros. Entonces, uno pensaría, wow, este contexto geopolítico debe tener algún impacto en lo que está sucediendo. Hoy no se vio un impacto, ¿ok? Es lo que les digo, que el ambiente está medio raro. Pero, ¿por qué hemos estado todo en verde? Porque hoy ha sido un día donde la Bolsa estaba en verde, el índice de tecnología estaba en verde, las materias primas han estado en verde. O sea, de la forma que lo has visto, de las inversiones que hayas visto, ¿ok? Hasta Bitcoin, ¿no? Todo esto en verde, no llegando a sus máximos históricos ni sobrepasándolos, pero de hecho, sí las materias primas, ¿ok? Lo que hemos estado viendo en las últimas horas con oro, por ejemplo, eso sí ha batido todos los récords, ¿ok? La Bolsa y Bitcoin están alcistas, pero no están sobrepasando, sobrepasando, por lo menos hoy no, o en las últimas horas no, sus máximos históricos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando las materias primas les va tan bien, especialmente el oro, que generalmente no se mueve mucho, por qué los vemos batiendo récords, ¿no? De hecho, cobre es otro que estuvo batiendo récords, que es otra materia prima. ¿Cuáles otros hemos estado trabajando en términos de materias primas? ¿Qué ha estado con todo? Petróleo, ¿ok? Quiero que sepan que estas inversiones, ¿ok? Como lo vengo comunicando a través de mis clases, estas inversiones son las cruciales, las más importantes cuando tenemos tensiones geopolíticas, ¿ok? Incertidumbre en el mundo por todo lo que es guerra o estar involucrados en alguna guerra, aún así sea una guerra lejana, en realidad nunca es tan lejana para Estados Unidos. Y es como les digo, siempre Estados Unidos se van a meter en todo, porque eso es historia, ¿ok? Es la forma que funciona. Pasa algo en China, China con Taiwán, viene ahí a Estados Unidos para apoyar a Taiwán, por darles un ejemplo, y así sucesivamente. Pero, en fin, estas son las inversiones que les comentaba, que mientras más complicado se vea el ambiente, mejor les va a ir a las materias primas. Ahora sí, lo que ha estado como un poco extraño es que hemos estado en un contexto de una bolsa que no ha estado bajando, o sea, se están manteniendo en territorio máximo histórico, junto con las materias primas, que generalmente tendrían una correlación inversa, pero las materias primas se ven completamente, pues algunas de ellas, ¿no? Como las que les mencioné, batiendo récords. Esto se debe, sí, a lo que les acabo de explicar, también al tema de inflación, pero también muy en especial a las declaraciones que ha estado dando la Reserva Federal a lo largo de esta semana. Ok, Jerome Powell habló, la cabeza del Banco Central, y que nos comentó, nos dijo de que basado en lo que él ve en la actualidad, los recortes de tasas sí serán apropiados este año. No nos dijo cuántos, aunque por ahí otro ejecutivo nos dijo que por lo menos deberíamos ver uno. Bueno, ustedes saben que ellos dan sus comentarios, y hoy es una semana, bueno, toda esta semana es muy movida con eso, porque han sido más de 10 de ejecutivos de la Reserva Federal, porque hay muchos, sabemos que Powell es la cabeza, el número uno, pero hay muchos otros, ¿no?, que son los representantes de cada estado y todo, y que nos vienen dando sus proyecciones, declaraciones y cosas públicas, y si hay algo en lo que todos están en la misma página, que pues de hecho alegra ver eso, que se ponen de acuerdo, es que sí va a haber recortes de tasas, ¿ok? Quizás sea solo uno, y quizás como otro dijo, la inflación no mejore hasta el 2026, ¿ok? Pero parece que lo que sí ya está dado por hecho es recortes de tasas. Y les he explicado varias veces que no hay nada más alcista para los mercados financieros en general, para la bolsa, para bienes raíces, para criptomonedas, ¿ok? Para todo esto, todo este mundo de inversiones que es un recorte de tasas, porque cuando recortan tasas, nadie quiere ahorrar, todos quieren invertir, porque en las cuentas de ahorros, que ahora mismo hay algunas cuentas de ahorros que sí están dando como un 5% anual, muy pocas y muy puntuales, y algunas te piden un montón de dinero de mínimo, ¿no? Pero depende, algunas sí, algunas no, pero pues eso se afecta, eso ya no se ve cuando recortan tasas, la tasa de ahorro que dan algunos de esos bancos, empieza a bajar, entonces la gente se queda como que, ok, yo no quiero que todo este capital, cada vez me bajen más mi tasa de ahorro, quiero invertirlo, promueve las inversiones, ¿ok? Recortes de tasas promueven las inversiones, piensen en las hipotecas, ¿ok? Si las hipotecas son más accesibles, promueven las inversiones, las personas quieren comprar casas, es más accesible, pero ahí hay un tema complicado por los precios, ¿no? Porque con la inflación los precios suben, entonces, si tienes un precio inflado, una cita es una hipoteca accesible, es como que un poquito complicado aún. Lo que quiero decir es que todos estos comentarios que venimos recibiendo nos están definitivamente ayudando, ¿ok? Ayudando a que estos mercados financieros estén en verde. Independientemente si tu activo favorito está tocando máximos históricos hoy o no, lo que debes saber es que nuestra atención está en las materias primas y es lo mejor que le está yendo en estos momentos es a eso por todo lo que está sucediendo. De hecho, es un refugio, ¿no? Es un refugio porque si bien todos los inversionistas desean recortes de tasas y de hecho los consumidores también, todos quieren, ¿no? Como recortes de tasas, hay que recordar que si recortamos las tasas, la inflación se puede salir de control. Ese es el riesgo, ese es el problema. ¿Ok? Si recortas tasas y promueves la inversión, lo que pasa es que entonces todo se piensa inflar de nuevo. Así como tu portafolio se puede inflar. ¿Quién recuerda en el 2020 si estuviste invirtiendo? Como ese mercado cayó por unos 15 días y luego se disparó para arriba. Luego todo se empezó a inflar, nuestros portafolios, todo, pero también todo lo demás allá afuera. También los precios de las casas, también todo a nivel de inflación. Es algo que se infla, ¿ok? Si se inflan nuestros portafolios, pues todo el mundo está celebrando, pero si al mismo tiempo se infla todo lo demás allá afuera en términos de precios, es como que es un poquito más de lo mismo, ¿sí o no? Porque uno puede estar ganando más, pero si todo empieza a costar más, entonces estamos un poquito como que en lo mismo, más de lo mismo. Por eso es tan importante invertir, porque de otra forma estás completamente en desventaja. Entonces, esto es lo que está pasando ahora mismo. Pero sí hay un optimismo, un optimismo muy marcado este año 2024 por el tema de tasas, por el tema de elecciones, que también es alcista, ¿ok? Ellos quieren sostener la bolsa, no quieren quedar mal, no quieren que las personas abran su cuenta de jubilación y la vean por los suelos. No, al contrario. Quieren tener a todos sus públicos que votan al final por todos estos líderes contentos y pues no les conviene, ¿no? Nunca ningún líder hay que dar como que hizo todo un desastre. Entonces, seguimos viendo esta situación como que paralela, ¿no? Estas realidades opuestas. Uno es la deuda nacional del gobierno en récords, ¿no? Cada vez debemos más trillones. Otro es la deuda récord del consumidor, tarjetas de crédito, ¿no? Antes era muy barato, este, puedes pedir dinero prestado porque las tasas estaban por los suelos. Ahora ya no. Eso causa complicación. También hay los bancos, lo que venimos viendo, ¿ok? Y por otro lado vemos los mercados de inversión. Pero, o sea, todos los mercados. Cripto, bolsa, materias primas, bienes, raíces. Todo muy fuerte, ¿ok? La proyección es que, en realidad, en camino a este famoso recorte de tasas que nadie sabe cuándo va a pasar. Nadie sabe si va a ser junio, si va a ser un poco después. Yo lo veo un poco complicado personalmente que sea en junio. Les cuento por qué. Por los datos económicos que están saliendo, ¿ok? Los datos económicos a nivel de empleos no se ven mal. En realidad, ellos no tienen muchas excusas para ir y hacer un recorte en junio. Es bastante pronto, que es un par de meses, porque también los datos de inflación no están favoreciendo mucho. Y recuerden que el recorte de tasas puede promover la inversión, pero complica el tema de inflación. Porque para controlar la inflación tenemos que, ¿qué se hace? Se aumenta el tasaje. Entonces, si haces lo opuesto, ahí tienes un problema. O sea, puede, de alguna forma, crear oportunidad en inversiones. Claro, eso lo sabemos, lo tenemos claro. Wall Street lo desea con todas sus fuerzas que eso pase y todo el mundo está a la expectativa contando los días para cuándo será ese famoso recorte de tasas. O el primero, o si hay uno, o si hay dos, o si hay tres, no lo sabemos con certeza. Pero la otra parte es que tenemos que recordar que cuando hay tasas bajas, ¿ok? Por ejemplo, hay muchas personas ahora mismo que han podido asegurar tasas bajas en sus casas, ¿no? En sus hipotecas. Digamos que tienen una hipoteca de 30 años con una tasa del 3%, ¿ok? Eso es como muy bueno. Eso fue una excelente inversión para los que lo hicieron. Pero tenemos que recordar que por cada ganador hay un perdedor. Es decir, si bien esa persona que tomó ese préstamo a una tasa tan baja, pues está muy contento y celebrando que fue una excelente inversión, no podemos olvidar la otra parte. La otra parte es el banco que le dio ese préstamo al 3% está perdiendo dinero. Porque ahora mismo ese préstamo lo podría dar al triple, ¿no? Al doble por lo menos. Entonces ahora está atrapado en unos 30 años, un 3%. Entonces tenemos que pensarlo así. Por un lado, unas cosas que hace política monetaria puede crear una solución. Muchas veces es como de corto plazo, que los líderes están muy enfocados en crear una solución a corto plazo. Pero la otra parte es que a largo plazo es al contrario. Se complica aún más. Y en eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Quién va a pagar toda esta deuda nacional de más de 35 triones de dólares? Eso es la locura. Y cada vez sube más, cada vez los intereses son más. No es sostenible, ¿no? O sea, algo tiene que suceder e imprimir más dinero no es la solución. Entonces, nuevamente, ¿no? El contraste de la economía complicada con deudas más altas que nunca con la abundancia infinita de los mercados financieros. Mi pregunta es, ¿de qué lado estás tú? ¿Complicado económicamente? Porque solo eres consumidor, solo gastas y ahorras. Y así nunca nadie crea una fortuna. ¿O estás en el otro lado? En el otro lado de beneficiarte. No importa qué sucede. De ese lado estamos nosotros como inversionistas. Así que si quieres aprender más acerca de cómo nos vamos a estar beneficiando y posicionando en abril, vamos a estar haciendo una masterclass, ¿ok? Acerca de el trade más rentable específicamente para la temporada de halving de Bitcoin que está en la vuelta de la esquina. Ya estamos contando los días, ¿ok? Entre el 19 y el 20 de abril va a suceder. Y si no te estás posicionando, te vas a perder una gran oportunidad. Hay muchas formas de invertir, de trabajar y de hacerlo, pero vamos a estar desglosando la más rentable. ¿Cuál será? Acompáñanos en la masterclass. Es mañana jueves 4 de abril a las 7 de la noche, hora este. Nos vemos por ahí en vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!